Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y bueno, visto que la serie de rompiendo objetos os está gustando tanto Ya os digo, especifico que no es una guía de camas como tal Os invito a probarlo, obviamente, si queréis Y pasar por mi Discord, que lo tenéis abajo en la descripción Pasar vuestras imágenes, ya que hay gente que me las ha pasado Y les ha salido bastante bien Ya sabéis que si fabricáis vuestros el objeto sale mucho mejor Pero hoy quiero volver un poco a la antigua Un poco a como yo usaba este método antes Lo podría hacer sin grabar, pero ya os digo, lo grabo Porque si sale algún gran coeficiente Es lo que mola, lo que es vistoso ver un gran coeficiente Y porque me gusta grabar vídeos, obviamente También me divierte y me lo paso bien Así que hoy lo vamos a hacer de otro método En este capítulo 4 de la serie Rompiendo Objetos Que al final se le va a quedar este nombre Rompiendo Objetos Vamos a hacer una cosa Como ya he gastado, todos los vídeos he gastado Me refiero, he roto objetos mucho Muy iguales, es decir, de runas de PA Vamos a probarlo con otra cosa Vamos a probarlo esta vez con runas de vitalidad Con objetos olvidados ¿Y qué voy a hacer? Voy a comprar, esta vez directamente Objetos bastante baratos Que pueda encontrar por el mercadillo Y lo vamos a romper con el Preferencias de vitalidad Para que me des solo runas de vitalidad Así que dicho esto, los buscaré Ya os digo, buscaré objetos muy baratos No romperé algo muy caro A lo mejor lo más caro vale, yo que sé 500.000 camas o así No quiero gastarme mucho para tener Mucho beneficio si sale un porcentaje Porque de runas de vitalidad Al ser un stat más normal Si sale un buen coeficiente Da muchísimas más runas que de PA Ya veis que de PA lo máximo que me han ido saliendo Han sido 40 runas, 50 runas o así De vitalidad vais a ver que me da De miles en miles Porque luego las tienes que fusionar Para transformarlas en runas Bubi y Subi Así que bueno Voy a comprar los objetos Porque hoy directamente los voy a comprar Os diré cuáles he comprado Y por qué Romperemos como siempre esos objetos Y veremos qué beneficio Hemos podido sacar Y a ver si sale algún porcentaje bueno Ya os digo Seguirá viendo vídeos de coliseos Que sé que os gusta mucho Lo que probaré Este mismo set En otros personajes Que sí que tengo acceso Que es Esram, Hipermago Uguina Clases así que puedo usar Nivel 200 Le pasaría el set Que uso en el Osa Y podría grabar los coliseos Con ese personaje Cuando se abra la beta Podré grabar con otros sets Podré grabar Todas las Todos los personajes Y bueno Pues iré subiendo De distintos vídeos Que sé que también También os gusta mucho Así que dicho esto Voy a comprar los objetos Y os cuento todo como siempre Vale Les empiezo a comentar Mi intención yo creo que sería Venderlas en runas Bubi Ya que deben ser las que más se utilizan Quizás haría varias Subi también Pero bueno Las Bubi Que son un poco las más caritas Por el hecho de que deben ser Las que más se usan Al dar 15 de vida Porque las de 50 No te sirven tanto Para ajustar un objeto A cierta vida Si quieres que de cierta vitalidad En cambio las de 15 Pues deben servir más Para ir ajustando Y por eso están más caras Ya veis El lote de 100 En 84.940 camas Nosotros conseguiremos Runas Binormales Cada 3 runas Es una runa Bubi Y cada 6 runas Es una runa Subi Porque necesitas 3 runas Para aplicar una de otra Y luego necesitas 3 runas Perdón 3 runas Bubi Para hacer una Subi Así que Acaban siendo 9 runas Bueno da igual Es un poco un lío Pero si lo probáis Lo entenderéis Y bueno Si no ahora veréis Como lo hago Vamos a calcular Primero gastos Vamos a abrir esto Por aquí Calculadora Por este lado Hemos comprado Una capa Un Thor al zoo Un poquito carita Para lo que yo tenía esperado Es decir No quería gastarme tanto Pero bueno Al final He gastado más Tenemos un congelinto A 320.000 camas Bastón Tería que lo he comprado 599.999 He intentado comprar objetos Uy me he equivocado Menos mal que no le he dado a sumar 559.999 Lo hemos comprado Un cinturón ranium A casi 300.000 Hemos comprado Unas dagas en berra A 360.000 Una rodaja del soto bosque A 120.000 Y hay más cositas Hemos comprado también Ehm ¿Dónde me quedan? A 120.000 Dagas malvadiscas Y hemos comprado también Unas dagas roing Vale El gasto son 2.484.998 camas ¿Por qué? Porque solo la capa un torazo El bastón tería suma Un millón Congelinto 1.3 Y más alto Porque 1.4 Ya casi Cinturón ranium 1.7 2.200 Y bueno Y el poco camas Es el pico este Que me sale por aquí Espero haberlo sumado bien Ahora romperemos los objetos Y os enseño que sale Vale Ya estoy aquí preparado Ya os digo Vamos a romper los objetos De uno en uno Son en total 8 Si no lo he contado mal Y luego vamos a Fusionar las runas Con vosotros Y las pondré a vender Varios lotes en bubi Y varios lotes en subbi Para diferenciar un poco De runas binormales No creo que ponga a vender ninguna Vale ¿Cómo empezamos? Vamos un poquito quizás por nivel Vale Está al revés Porque he ido bajando el nivel Así que empezaremos por estas Dagas roing No sé cómo va a salir Acordaros siempre de filtrar Por las runas que queráis Para que os den más Quizás podría romper a crítico Resistencia neutral Pero yo en este vídeo Quiero sacar runas De vitalidad Vamos a romper estos objetos Vale El primero no nos ha costado nada Tampoco vamos a ganar nada Con él Pero bueno No me importa mucho Porque la pérdida no era muy grande Digo si sale bien Pues sale bien La cosa es también Si algún día me sale un coeficiente Muy alto Vamos a ver estas dagas malvadiscas Vale Con las dagas malvadiscas Por ahora nos quedamos igual Ya os digo Aquí triunfa Si te sale un porcentaje muy alto Que de repente te sale algo súper alto Y ahí es donde Donde consigues el beneficio Vale Estas rodajas autobos Que también está bastante explotada Vamos a probar con las dagas en berra También a vitalidad Vale Con las dagas en berra Aunque me habían costado un poco más ¿No? Vale El coeficiente ha sido mayor Pero el gasto también ha sido mayor Así que no sacaríamos mucho Vamos con el cinturón ranium a vitalidad Cinturón ranium que nos ha costado Vale Aquí ganaríamos un poquito de camas No está saliendo por ahora muy bien A ver si hay un objeto Que nos da la alegría del día El bastón tería tampoco sale muy bien Vamos con el congelinto a vitalidad El congelinto ahí está Mira Por ejemplo Este objeto ya nos ha hecho ganar 500.000 camas Prácticamente Con un solo objeto Que nos ha salido un porcentaje bastante bueno Y aún nos queda la capa Ontor al zoo Que vamos a ver Cómo sale esta capita de Ontor al zoo Vale Aquí habéis visto el beneficio No hay nada más que decir Acabo de romper Algunos objetos no me han salido muy bien Perdí a 100.000 camas 150.000 Otros ganaba solo 50.000 camas Pero de repente rompemos un congelinto En el que sacamos 200.000 de beneficio Y rompemos una capa Ontor al zoo En la que sacamos 800.000 camas de beneficio Y eso que el coeficiente como veis Es 549 Es un buen coeficiente Pero no es un coeficiente De estos bestiales De algún objeto Que lleva bastante Sin ser roto Y te sale un 2000% A mí me sale aquí un 2000% Y me dan 24.000 runas de B 24.000 runas sería Pues 4 millones y pico Y me hubiese costado el objeto 600.000 camas Ahora vamos a transformarlos Porque al transformarlos Ya os digo A veces cambia el precio medio Así que primero vamos a Fusionar recursos No sé Uy Estoy lleno de pots Vale pues me vacío de pots Y ahora os muestro Vale a ver Os lo explico con este lote De 7.000 Porque ya os digo Es que si no no me cabían Luego iré al banco A recoger las Las que he dejado Y lo sumamos todo Ya os digo Ponéis 3 runas Y podéis fabricar runas Bubi Yo las voy a transformar todas En este caso Ahí está Y ahora voy a acabar De transformar Todas las demás En Bubi Y os muestro Como las transformamos Algunas en Subbi Y lo ponemos a vender Y calculamos Que beneficio Podemos sacar de esto Vale después de ir 20.000 veces al banco Porque como veis El primero he hecho el lote Que habéis visto vosotros Luego he tenido que Hacer otro Aún no me cabían Todas de golpe Porque claro Esto te va sumando pots De todas formas Y bueno al final Hemos acabado Haciéndolas Haciéndolas todas Bueno todas no Porque aquí me falta Poner que quiero hacer 52 Vale ahora si están todas El último lote Que me quedaba De unos ciento y poco Hemos transformado Todas las runas Vi que habíamos sacado En runas Bubi Como todas las runas Bubi Son muchas Y no se van a vender Voy a hacer una cosa Voy a transformar Algunas de estas Que es con 3 runas Bubi Puedes transformar Pues de runas Subi Y voy a hacer Ahora voy a hacer Unas 400 Así por enseñaroslo Y vamos a transformarlas Fusionar Vale Y ahora vamos a poner A vender todo esto Al mercadillo Y como siempre Calcularemos El beneficio Que vamos a sacar Con estas runas Nos vamos a 20 Vamos primero Con las Subi Que están a Mismo precio 154.689 Vale le damos ahí He puesto bien mi Esbombia Si no he bajado Las camas Vale Vamos con las Bubi También lote De 84.940 El lote de 100 Lo he escrito bien Si Vale le damos ahí Como si no hubiera un mañana Hasta que se pongan todas Ya estoy contento Porque ya veo Que la cifra es mayor De la que he gastado Vamos a acabar De ponerlas Ahí está Vale Y ahora cogemos Como siempre Calculadora Eh Copiamos este número Control C Lo pongo aquí Para que se me guarde Por si acaso Lo hiciera mal Y pierdo el número Tendría que ir a mirarlo A la grabación Del vídeo Vale y el beneficio Bueno el beneficio Lo que en teoría Vamos a sacar Es 0 5 6 Espero haberlo copiado bien 4 4 4 1 0 5 6 Vale y ahora A esto le restamos El control V Entrada no válida ¿Ves? Por eso es lo que Quería copiar yo el número Ahora me ha borrado el otro Maldita calculadora No puedo copiar de aquí Bueno pues vamos a tener que Voy a escribirlo 4 4 4 1 0 5 6 Menos Menos mal que tengo ahí Un número guardado abajo 2 8 4 Ya lo he escrito mal 2 4 8 4 9 9 8 Vale Ahora espero haberlo escrito Todo bien El de arriba también Está bien escrito en principio Le damos el igual Vale Vamos a sacar casi incluso Más beneficio que las lunas DPA Y fijaros que no He fabricado yo Los objetos Si llego a fabricarlos yo Quizás podría haber sacado Incluso aún más camas Ya os digo Esto no lo hago como guía de camas Pero indirectamente Lo parece Lo sé Pero yo lo hago como una serie Lo que haría yo normalmente jugando Os lo grabo Os lo muestro Le llamo a la serie Rompiendo objetos Porque se me apetecía Ponerle este nombre Rompiendo objetos Y bueno Así de bien nos ha vuelto a salir Aún no he puesto a vender Las runas DPA Porque hoy ha habido mantenimiento Quizás han vuelto a bajar Y eso un poco Por el mantenimiento Pero bueno Dentro de poco ya las pondré Y veréis también Que estas camas de aquí Volverán a subir Ahora también han bajado Porque he estado entregando Todos los premios Que he entregado unos 9 millones de camas Aproximadamente Y claro Me he quedado un poco Seco comparado Con lo que tenía antes Pero bueno Esperemos que esas camas Vuelvan a subir Para poder hacer más sorteos Porque también me tengo Que abonar Y para poder seguir Haciendo vídeos de estos De rompiendo cosas Así que Espero que os haya gustado El vídeo Que tenga Mismo apoyo O más Que el vídeo Que subí ayer También rompiendo objetos Y sigo subiendo la serie Por eso Porque también la estáis disfrutando Y me compartís Tanto en el Discord Como me Me habláis por privado O lo que sea Diciéndome Wow he roto este objeto Y me ha salido muy bien No sé qué Y claro Eso a mí me alegra también Porque veo que Que lo probáis Y funciona A veces no Ya habéis visto Que con los Con los primeros objetos Que he roto hoy No iba muy bien la cosa Pero luego de repente En dos objetos Te sale muy bien Y ya veis el beneficio Imaginaros Imaginaros si me hubiese salido bien En todos los objetos Pero obviamente No siempre puede salir bien Alguna vez va a salir mal Porque si no esto Se explotaría demasiado Así que Dicho esto Espero que dejéis un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si todavía no lo estáis Que nos falta poquito Para llegar a los 10.000 Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo